Hola amigos de Digital, estamos en un lugar muy especial, en la Villa Olímpica, pero en la parte de adentro, cosa donde no dejan entrar a muchos periodistas, tuvimos que pedir un permiso especial y vean nada más, aquí están todos los edificios donde se están quedando los más de 10.500 atletas y por supuesto no podían faltar los aros olímpicos donde los atletas, bueno, incluso hasta se están subiendo para poderse tomar esa foto. por la que tanto han añorado, aquí podemos ver las banderas de los diferentes países, también ahorita vamos a visitar el de México y a ver hasta dónde más podemos entrar, ahora por supuesto llevarles la mejor información, aquí atrás a mis espaldas también vienen más atletas caminando y son el lugar en donde están descansando, realmente la villa por dentro está bastante bonita, los seguimos informando.